¡Hola a todos! El día de hoy les traigo un video que había estado planeando por mucho tiempo ya que quería sorprendernos con un sorteo para el regreso a clases así que espero que estén súper emocionados como yo lo estoy quiero enseñarles todas las cositas que les voy a regalar y también explicarles cómo pueden participar que será muy 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 fácil así que bueno, sin más que decir, ¡empecemos! El primer regalo será este bolso hermosísimo que tiene emojis en toda la parte de afuera yo por eso lo vi, me acordé mucho de ustedes porque yo sé que aman los emojis tanto como yo los amo pero está súper genial porque tiene cinco piezas es decir, tiene el bolso para que puedan llevar todos sus libros, sus cuadernos, etc. y aparte tiene una cartuchera que es donde guardas tus útiles escolares una lonchera para que puedas llevar tus meriendas, tu almuerzo, lo que sea y también tiene un termo para que puedas llevar tu agua así que esto está súper práctico para ustedes en este nuevo año escolar por la parte de atrás es morado porque saben que es uno de mis colores preferidos y de resto es fucsia con muchos emojis y corazones que representan el amor que les tengo algo que me gustó mucho es que tiene este bolsillo grande afuera y yo soy súper fan de estos bolsillos porque aquí usualmente guardo mi celular o cosas que tengo que sacar constantemente sin tener que abrir el bolso en sí y lo más importante es que este bolso vendrá lleno de útiles escolares súper hermosos como los que siempre sorteo en mi canal ahora pasamos con esto de acá que son audífonos yo no sé ustedes pero para mí los audífonos son súper importantes para el regreso a clases porque hay muchas veces que estás esperando que te vengan a buscar o estás en un momento en el cual no tienes nada que hacer y necesitas escuchar música o ver videos en YouTube así que estos audífonos están geniales son fucsias porque es uno de mis colores preferidos y son de marca Panasonic que es una marca muy muy buena de muy buena calidad y lo mejor de todo es que no ocupan mucho espacio porque los puedes doblar justo como estás viendo acá así que olvídate de esos audífonos gigantes que no te caben en el bolso no, 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 estos son totalmente diferentes aquí te enseña cómo se doblan y cuando no están doblados son así de hermosos miren qué bellos, yo sé que les van a fascinar después de los audífonos viene mi premio favorito de toda la vida y yo sé que ustedes aman esto que les voy a enseñar y es una cámara instantánea versión 9 es decir, la más nueva que han sacado está hermosísima se las compré en rosado porque me fascinó siento que pega con el bolso y con todo lo que les estoy regalando y aparte les voy a dar esto de acá que es el papel que utiliza la cámara para imprimir las fotos pero este es diferente ya que es de rayitas de colores pasteles miren qué belleza a mí me encantó y sé que pega completamente con la cámara y con todo lo que les voy a dar estoy completamente enamorada de esto y ya que vieron todos los premios estoy segura que quieren saber cómo participar y les voy a dar las reglas que son súper súper fáciles paso número uno es estar suscritos al canal eso lo hacen dándole click al botoncito de suscribirse el segundo paso es activar las notificaciones lo cual también es muy fácil de hacer simplemente le dan click a la campanita que está al lado del botoncito de suscribirse igual yo se los estoy mostrando en la pantalla para que se puedan guiar el tercer paso es darle like a este video el cuarto es seguirme en mi cuenta de Instagram que es Gabriela Isabel Oficial y el último paso es comentar tu nombre tu país y tu usuario de Instagram para poder revisar que me estás siguiendo y eso es todo lo que tienen que hacer el sorteo es totalmente internacional así que no importa en dónde vivas yo te voy a enviar tu premio va a estar abierto hasta el 1 de septiembre del 2017 el ganador va a ser anunciado en mi cuenta de Instagram Gabriela Isabel Oficial también estaré haciendo otro sorteo en mi Instagram de regreso a clases así que si quieres tener doble oportunidad de ganar también puedes participar por ahí y bueno espero que estén súper emocionadas por este sorteo yo estoy sumamente feliz y quería consentirlos porque se merecen esto y muchísimo más mil gracias por ver este video les envié un besote enorme a todos y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!